Isabel Radago brota contra Rocío Flores tras su veto y salpica a Rocío Carrasco y Antonio David Flores Bueno, atentos a la noticia, varios medios ya la recogen Le ha dado a Isabel Radago un ataquito al mismo puro estilo de Alba Carrillo Como sabéis, ella exigía incluso que se pensara bien el fichaje de Rocío Flores Que prefería no opinar porque era mejor para ella Y en general dejaba en evidencia como que había cierta censura en su programa Ahora Isabel Radago se une a esta larga lista de personajes que odian a Rocío Flores Y en este caso habla del veto que Rocío Flores le habría impuesto en su puesto de trabajo Concretamente en Ya son las 8 donde coincide con Gloria Camila y con Alexia Rivas Y en este sentido parece ser que Isabel Radago no lleva demasiado bien Que a su íntima enemiga, a Rocío Flores, le hayan dado una silla justamente en su puesto de trabajo En su plató Y esto le estaría desde luego trastocando sus planes televisivos y profesionales Hasta el punto en el que ha puesto, bueno, el cielo pata arriba Se ha puesto en manos a la obra a remeter contra Rocío Flores Asegurando que ella es un simple, bueno, una simple curranta a la que le llaman para trabajar Cuando les apetece, que ella no tiene poder ninguno en la cadena Ni siquiera en esa productora Unicorn Content, que como sabéis es de Ana Rosa Quintana Y en general pues creo que el mensaje, lo primero que sobra Y lo segundo que al final ha acabado con una brutal bronca con Chayo Moedano Atentos al mensaje de Isabel Radago Dice Me preguntan si voy a coincidir en plató con Rocío Flores Y yo digo, ¿cómo voy a coincidir yo con una estrella? Si yo soy un simple currito que trabaja cuando le llaman, por Dios Viendo a Amador en esa productora a la que su hija Chayo acusa de organización criminal Bueno, en general vamos a ir por partes Yo creo que lo primero sobra por completo Porque una cosa es que Rocío Flores la haya vetado Y otra que la tilde irónicamente de estrella Se está mofando de ella Estáis viendo el mensaje Es una manera de hacerle burla a Rocío Flores Persona que, que yo sepa, jamás ha hablado de Isabel Radago Exceptuando los momentos en los que ha tenido que desmentir sus informaciones Que habitualmente suelen ser falsas Pero atentos porque la segunda parte Donde dice viendo a Amador en esa productora a la que su hija Chayo acusa de organización criminal Ha tenido una rápida respuesta por parte de la propia hija de Amador Moedano ¿Quién le dice? No soy yo quien les ha puesto el nombre No te olvides de la operación de Lux Y es que, bueno, vamos a recordarle a Isabel Radago Que esa productora que ella tanto defiende Y que acusa a Chayo Moedano de tildarla de organización criminal Realmente está siendo investigada por organización criminal O sea, que esto no se lo inventa Chayo Moedano Que esto está, pues, documentado en un juzgado Que va a tener un juicio muy pronto Que personas como Gustavo González han tenido que acudir a declarar El director de la fábrica de la tele ha tenido que acudir El director de Sálvame también O sea, esto no es ningún juego Y en general, pues, veo a una Isabel Radago en brote total Enloquecida, está completamente enloquecida Por el fichaje de Rocío Flores Yo creo que Isabel Radago necesita descansar Sin duda alguna le vendrán bien estos próximos meses en su casa Sentadita Porque el fichaje de Rocío Flores, ya sabes, que no le ha gustado mucho Ni a Alexia Rivas, ni a Isabel Radago Ni a muchas otras personas Que van a acudir como colaboradores a este espacio de Son Soles Sóniga Y en mitad de todo esto, atentos porque parece ser que Rocío Flores no ha vetado a nadie Rocío Flores en un primer momento, pues, dijo que no se iba a sentar Porque no iba a compartir plato con ciertas personas Y el programa, pues, se las va a ingeniar para que no coincidan Esto quiere decir que Isabel Radago y sus apariciones televisivas Van a descender bastante Lo mismo que las de Alexia Rivas Y, bueno, en general creo que Rocío Flores les ha buscado la ruina absoluta Como periodistas Periodistas, más bien Que alardean de ser muy feministas Y, bueno, de ser un auténtico ejemplo a seguir Yo no sé qué os parece A mí, sinceramente, me da vergüenza ajena Leer este tipo de comentarios de Isabel Radago Completamente aturdida por este fichaje Que le ha caído muy mal Y, en general, bueno, abrimos debate Porque ya sabéis que Alba Carrillo también exigía a Son Soles Onega Que hiciera algo porque no le parecía bien este fichaje Como siempre, suscribiros al canal Dar a mi gusto y nos vemos en los próximos vídeos